Uh, 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 uh... Terá, 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 serrón Señor 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tera, 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 se no Oh, 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 oh Teree bathe, meeri yandhe Tadha rathe, tera, 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 zarao Mery kishe, meeri saanse, meeri aahe Tera, 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 zarao Oh, 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 oh Ya ya ya. Ya la vida de tu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!